Mario Gutiérrez Ochoa, quien es representante de los padres de familia en Puno, mostró su disconformidad ante declaraciones de supuestas coordinaciones para el paro de 48 horas, ya que en las instituciones educativas no se habría informado de ninguna suspensión de labores académicas. Entonces ellos manifiestan de que si no tenemos nosotros el documento, no podemos nosotros gestionar ante el director de la institución y comunicarles de que mañana va a haber suspensión de clases. Entonces, al suceder esto, indican también estos mismos secretarios de base de que están dejando, bajo la potestad del director de la institución en cada colegio de la ciudad de Puno y de la región, se podría decir, que ellos tomen la determinación si van a suspender o no la labor. ¿En dónde va nuestra preocupación? Nuestra preocupación va de que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puno hay muchos estudiantes que vienen de la zona rural. Y estos estudiantes a estas horas, más que todo desde el turno de la mañana, hasta ahora no se les ha comunicado que mañana hay suspensión de clases. ¿Qué van a querer decir? De que mañana estos jóvenes salen a la una, se van a sus clases y mañana van a estar acá, viniendo a sus centros de estudio, ignorando de que hay algún tipo de suspensión o no. Ahora, ¿qué va a pasar si mañana viene el movimiento, el director dice, ¿sabe qué? Se suspende la clase. Los chicos haciendo malabares van a venir a sus labores y se van a encontrar con las instituciones cerradas. Esta situación perjudicaría principalmente a estudiantes quienes hacen el esfuerzo de trasladarse de las zonas rurales para llegar a su institución, ya que el secretario general de SUTEPUNO no estaría tomando el caso con mucha celeridad. Estamos un poquito los papás molestos y preocupados, ¿por qué? Estoy escuchando en diferentes medios de comunicación de que referente al paro del día de mañana que se va a realizar, bueno, todo está coordinado, que todas las organizaciones de base, todos los sindicatos han coordinado. Pero con sorpresa yo tengo que decirles a ustedes que no es así. En el sector de educación, los secretarios de base, vale decir, cada secretario, representante de SUTEPUNO en todas las instituciones educativas, no tienen el documento, no tienen el oficio donde se les esté haciendo la indicación al respecto al inicio de este paro del día de mañana. Al profesor Chipana con quien hablé y quien me manifestó en la mañana de que él había delegado a la profesora Gladys para que entregue las documentaciones respectivas, decirle que tomen seriedad. Está asumiendo la función recientemente como secretario regional, yo creo que debe tomar las cosas en serio, porque no se puede perjudicar de esta manera a los alumnos. El señor dice que lo ha delegado a una profesora, la profesora no se le entrega los documentos a las respectivas instituciones. Las instituciones desconocen y hasta el día de hoy, hasta estas horas, perdón, nadie está manifestando de que vaya mañana a suspensión de labores.